Vamos a continuar con esta noticia que dice Junts juega con Sánchez a su antojo. El presidente no levanta cabeza desde la investidura. Dice, la máquina de construir relatos de Moncloa ha vuelto a agriparse por segunda vez en dos meses. Pasó con motivo de la ley de amnistía y del resto de los pactos con el independentismo. Y ha ocurrido de nuevo a cuenta de los acuerdos que el pasado miércoles el PSOE alcanzó en streamings con Junts para salvar sus tres primeros decretos ley de legislatura. Los socialistas pretendían salir reforzados de aquel pleno y que el PP le pasara a factura su voto en contra de los tres decretos ley. Porque oponerse a ellos era, según el PSOE, votar en contra de los pensionistas, de los trabajadores que a diario utilizan el transporte público, de las familias vulnerables, de la gente. Al fin y al cabo, es la gente que se va a beneficiar, según ellos, de estos decretos. Sin embargo, lo ocurrido en el pleno fue tan esperpéntico que su argumentario se vino abajo en el momento en el que Junts detalló en un comunicado el botín que había sacado al presidente del gobierno. Así las cosas, Pedro Sánchez ha tenido que remangarse otra vez, como en noviembre y diciembre, y salir a la palestra mediática, después de que la semana pasada, sus ministros fueron incapaces de explicar su inexplicable pacto con el partido de Carlos Puddemont, especialmente lo relativo a la cesión de competencias a Cataluña en materia migratoria, que en teoría se articulará a través de una ley orgánica. Pues amigos, lo cierto es que no levanta cabezas, lo estamos diciendo. Y es verdad que Sánchez parece que tiene más vidas que un gato, pero yo creo que ya todas sus vidas las ha gastado. Porque una legislatura donde cada ley, decreto, tenga que hacer una negociación de estas características, y además una negociación de máximo siempre con Junts, no va a llegar a ningún lado. Y además, ya se lo ha dicho Junts, o referéndum de independencia o conflicto social, y conflicto social, o elecciones. Elija usted, señor Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a Sip Timmermans. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, y buenas noches a todos. La pregunta del millón. Le han dejado muy claro a Sánchez lo que tiene que hacer. O hay referéndum de independencia, lo que nos llevaría a un conflicto civil, de unas características que nadie sabe predecir, y que obligaría al jefe del Estado y a las Fuerzas Armadas a intervenir. O hay nuevas elecciones. Sánchez no tiene más opciones. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que va a hacer es dos cosas. Una, prolongar la legislatura lo más posible. ¿Cómo puede hacerlo? Hombre, pues haciendo, ya estamos viendo cómo. Es decir, un presidente con escrúpulos, con un mínimo sentido de Estado, o sencillamente con un mínimo de decencia, no tendría ninguna salida. Tendría que convocar elecciones inmediatamente. Sánchez lo que hace es ir vendiendo el país a trozos y, sobre todo, con letras, con, digamos, pagarés a largo plazo. Es decir, lo hemos visto con el tema de la inmigración. Una competencia exclusiva del Estado por naturaleza indelegable ha prometido delegarla. Ha prometido delegarla. Y el propio Pachi López, en su media lengua, lo ha tenido que reconocer hoy. Entonces, esas promesas imposibles que tienen sus efectos porque deterioran el Estado y la confianza en la nación es lo que va a utilizar él, en mi opinión, para ir prolongando la legislatura. ¿Va a haber referéndum? Yo creo que todavía hay una posibilidad de que sí lo haya porque Sánchez va a intentar plantear un referéndum no consultivo, en fin, vistiéndolo como pueda, ¿verdad? como forma de cumplir la promesa sin parecer que la cumple. ¿Eso lo va a aceptar Junts? ¿O no? Bueno, ya lo veremos. Pero el daño que va a hacer eso en una legislatura que, en mi opinión, se va a prolongar por lo menos dos o tres años, va a ser inmenso, don Jesús. Porque, efectivamente, ayer vimos a Sánchez en una entrevista diciendo que las competencias de inmigración son del Estado, diciendo que él no ha pactado nada con nadie, que el único que pacta con la otra derecha es el Partido Popular. En definitiva, hemos visto a un tipo desencajado y donde la mentira constantemente la utiliza el engaño, el trillerismo con el resto de partidos.